¡Suscríbete al canal! Perfecto. Bueno, don Julio, a todo el equipo del Sol de la Mañana, no podía dejar de tomar la llamada cuando Lea me llama y dijo, bueno, es que no puedo decirle que no, y menos Antonio tampoco, y más que todo somos parte de un equipo. Pero la verdad que darle muchísimas gracias porque ustedes son parte también de la confianza que ha tenido toda la población y lógicamente de la confianza y la valoración del presidente Abinader en darme una oportunidad tan importante, no solamente para mí, sino para todo este sector, de que podamos seguir avanzando en la transformación y el plan que hay de movilidad, de tránsito y transporte que tiene el gobierno del presidente Abinader. Yo, mucha gente, don Julio, doña Consuelo, María Elena, Pedro, a todos nuestros amigos, Virgilio, a todos los que están presentes ahí, a don Eury también, me llama para felicidades, felicidades, felicidades. Yo digo, bueno, esto no es un premio, yo lo que le deseo es, o le pediría, que me deseen mucha suerte, que todo salga mejor, contar con el apoyo, y que me feliciten al final, cuando vean los resultados del proceso que con Dios delante vamos a tener. Hugo, dice Virgilio, que esto era una conversación ya desde hace tiempo con el presidente Abinader, es decir, que sabías que en algún momento irías al INTRAN, quiere decir que ya hay planes concretos para el INTRAN, era así, y qué pasa entonces con las otras actividades de Hugo Veras, incluyendo vehículos en la radio. Sí, bueno, voy a concluir con lo de vehículos en la radio, le comento al final, realmente no era que estaba hablado desde hace tiempo, recuerden que yo estaba como director ejecutivo del gabinete de transporte, función, que de manera honorífica seguiré coordinando, también como tiene que ver de una manera u otra, de manera transversal con el tema de la institución. Yo quiero decir y reconocer que con el director, o con el director saliente, vamos a llamarle en este caso, Rafael Arias, que se mantiene con nosotros dentro del tren del gobierno como asesor en materia de transporte también, nosotros hemos venido trabajando desde la entrada de área en el proceso, yo llego a una etapa ahora de ejecución de todo un proceso de planificación que se ha venido haciendo y de implementación de todos los planes que se tienen. Ustedes saben que con estos temas de Estado y de gobierno hay posibilidades que sí, hay posibilidades que no, hay el tema de momento, bueno, se abrió la oportunidad y lógicamente yo honradísimo y con toda la humildad del mundo la estoy asumiendo y con todo el agradecimiento por la confianza depositada en mí del presidente Abinader, y ya vamos a ir viendo el tema del proceso. Con vehículos en las radios, don Julio, decirle que hoy precisamente, miren cómo son las cosas de la vida, un 4 de agosto, hace 19 años yo empecé vehículos en las radios, hoy yo estoy cumpliendo 19 años en el espacio, teníamos programado, lo vamos a tener a través de Paul, una serie de acciones interesantes, y quiero decirles y reiterarles, yo no puedo dejar al 100% el programa, yo lo que voy a hacer es que muy temprano en la madrugada, como tengo una propia cabina, y Antonio, yo le he hablado eso muchísimo con Antonio Spallari, lo sabe, yo voy a grabar los pisos, los comentarios, las opiniones y todo, y ya Paul se encargará de la parte interactiva para todo lo que será el desarrollo en vivo del programa, pero vamos a ir manejando esa combinación. Pero de nuevo reiterarle el agradecimiento a todo el pueblo dominicano por la confianza, y eso lo he sentido, hay una apuesta muy fuerte en confianza, y pueden estar por seguro que nosotros no vamos a fallar, porque tenemos no solamente el apoyo de ustedes como comunidad y del pueblo, sino hay un apoyo decidido del Estado Dominicano y del Presidente Abinader, en que las cosas funcionen, en que el transporte se transforme, que el tránsito se mejore, y que en términos de seguridad vial, nosotros podamos tener unas calles, unas carreteras, unas ciudades mucho más seguras para todos los dominicanos. Hugo, y políticamente esto supone también un mayor compromiso de tu parte, vas a apoyar la reelección del Presidente Abinader, vas al PRM oficialmente. Bueno, don Julio, a mí mucha gente me pregunta con el tema de mi posición con respecto al partido, bueno, es que desde aquel momento, independientas formalidades, yo he estado formando parte de toda la organización y todo el equipo, y he venido apoyando, y escúseme la palabra, full, todo lo que viene siendo el proyecto del PRM, por un lado, por otro lado, he venido apoyando toda la gestión de gobierno, y apoyando, y sobre el entendimiento de que el Presidente Abinader realmente está demostrando que estamos en un proceso de transformación, que todos los cambios son difíciles, pero si nosotros queremos que este país cambie, hemos visto cómo por fin ha llegado un Presidente que está dispuesto a lo que sea para que el país cambie. Claro que lo estoy apoyando. Ahora más que nunca, que me está dando una oportunidad de formar o de poder aportarle en un punto tan neurálgico que impacta la vida de todos los dominicanos, que de manera directa, que es el transporte y el tema del tránsito. Entonces, de ahí, don Julio, y como equipo que somos todos, se van a ir definiendo las cosas dentro de los próximos procesos, pero ustedes pueden estar seguros, seguro, don Julio, y todo el equipo del Sol de la Mañana, y se lo digo en el día de hoy, y el que me conoce sabe con el tema del trabajo, y esto no es un tema de emoción, ni mucho menos. Nosotros estamos muy claros de hacia dónde vamos. Estamos sumamente claros del trabajo que tenemos que hacer. Estamos más que claros con el mandato y el respaldo del Presidente, y lo vamos a hacer. Y en materia de transporte, en materia de tránsito, la reelección del Presidente Abinader está garantizada. Hugo, Hugo, o sea, ¿podemos confirmarle a la audiencia, a todo el país nacional e internacional, que próximamente Hugo Vera se juramentará formalmente en el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, Pedro, te reitero, bueno, si hay que hacer alguna formalidad, yo la hago, pero yo no puedo estar con una hipocresía. O sea, usted está en un sitio, no está. Y yo estoy aquí desde el primer día de que tuve esa primera reunión con David Collado, que luego tengo el encuentro con Carolina Mejía, y ahí hacemos todo este encuentro y todo este proceso. O sea, desde ese día, usted supone que yo estoy aquí. Si hay que firmar en algún sitio formalmente, yo lo hago también. Pero creo que eso se cae de la mano. Finalmente, Jonathan, Jonathan. Un momentito, Hugo. Sí. Tú no vas a decir que déjame adaptarme los primeros meses a ver qué es lo que hay que hacer. Tú sabes, tienes clara la idea de lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu prioridad en este momento para el tránsito de República Dominicana? Mira, Jonathan, y te agradezco. Y tal cual tú lo dices, incluso nosotros hemos venido trabajando estos procesos. Esto va a ser una transición bastante rápida, bastante ágil. Nosotros tenemos a bien implementar de inmediato. No es para la semana que viene, pero se hace en un proceso no tan largo tampoco. Nosotros tenemos muchos planes a corto y mediano plazo de soluciones que se han venido trabajando ya, que eso también hay que reconocerlo. Entonces, el plan es el siguiente, terminar de implementar en el Distrito y Gran Santo Domingo los 13 corredores de 16 que quedan restantes. Vienen de los seis corredores en Santiago. Nosotros tenemos bien, ojalá y no dé tiempo, porque más que la voluntad, es un tema de disponibilidad que antes de que se termine el año podamos tener uno de estos corredores en Santiago. Terminar el sistema integrado de transporte, que, señores, la gente va a tener la oportunidad de que un solo pasaje, poder montarse en el teleférico, hacer el transbordo en el metro, de ahí al corredor de autobús que quiera para llegar a su destino final, con un solo costo, con un solo pasaje. Y adicional a esto, en materia de tránsito, es bueno que ustedes sepan que nosotros a principios de septiembre terminamos un proceso de micro simulación del Distrito Nacional. Un proceso de micro simulación, que es lo que va a determinar sobre los estudios que ya tenemos desde hace un tiempo, y como se demostró en la Avenida Mella, en la Avenida González, el éxito que tuvo el cambio de dirección en estas vías, vamos a tener en un corto tiempo una transformación. En materia vial, en el Distrito y Gran Santo Domingo, en las provincias más importantes también con el mismo, en materia de la semaforización con la recoordinación de los semáforos y en todos los temas de seguridad vial que vamos a estar trabajando. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Nuestras felicitaciones. Éxito. Un abrazo y gracias a ustedes por el apoyo. Hugo Veras, el nuevo director del Intran. Señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Hospital Docente Padre Villini, que se inaugura en el día de hoy. Y vamos a conversar en breve con el Ministro de Vivienda y Edificaciones, Mivek. Bonilla. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.